Pero quería, antes que nada, de una manera con el corazón en la mano, realmente sí decirles que estamos de verdad muy felices de que ustedes hayan regresado, primero como personas, primero voy a hablar ya como ser humano, que hayan podido estar ahora en sus hogares, con su familia, todo con sus familias, y que hayan podido seguir adelante con tanta fuerza y tanca valentía esos seis meses de carcelamiento brutal, por lo que hemos habido, y en las condiciones donde se les han violado todos los, cada uno de los derechos humanos a ustedes como personas. Les damos las gracias por tenernos aquí en su casa, y Verónica, muchas gracias por recibirnos aquí en la casa de ustedes. Nosotros terminamos hoy nuestra misión, qué mejor terminar esta misión en Nicaragua, que estando con ustedes, y poder saludarlos y decirles que cuenten con la CIP siempre, como lo han hecho, con cada uno de nosotros, además, en cada uno de nuestros países.